Ahora sí, al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube No apto para cínicos, échele la mano, suscríbase, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura para hablar de algo que le duele mucho a la oposición, la autoridad moral del presidente Andrés Manuel López Obrador, para no ceder en el tema de la reforma electoral. Hoy Sara Pablo, la corresponsal de Grupo Fórmula, le preguntó precisamente si estaba dispuesto a hacer concesiones, a hacer acuerdos para que se aprobara la reforma electoral y creo que han sido claras y contundentes sus declaraciones en la mañanera. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, fue realmente fascinante. Son de las pocas veces que uno se asoma para entender la razón detrás de la cual está este impulso del presidente y de Morena para reformar la legislación electoral. El presidente, cuando le pregunta Sara Pablo de si acaso está usted dispuesto a conceder algo en esta negociación, el presidente no solamente le dijo que no porque se trata básicamente de principio, sino que evocó muchas de las acciones que se emprendieron, sobre todo durante la presidencia de Ernesto Zedillo y que no terminaron de resolver el grave problema que ya arrastraba la legislación electoral. Y a mí se me hace muy interesante, primero, ¿sabes? Barack Obama solía decir que en una mesa de negociación, como político tienes que estar dispuesto a no exigir o no pensar que te vas a salir con el 100% de tus peticiones, ¿no? Tienes que pensar que la otra contraparte también te va a exigir todo, pero ninguna de las dos partes va a salirse con el 100% de sus exigencias. Pero en el caso que nos ocupa y que es el tema de la reforma electoral, yo creo que siempre, y lo dicho por hoy por el presidente, a mí me reafirma en la convicción de que este tema de reforma, de la reforma electoral que propone Morena y el presidente, básicamente el trasfondo de todo esto, querido Vicente, es el dinero, es el dinero. Follow the money, sigue el dinero. Y la marcha de este domingo no tiene que ver con ideales democráticos, no tiene que ver con la defensa de una institución que realmente ha favorecido la transición a la democracia, patatín, patatá, no, estamos hablando de dinero. Y hoy a mí me quedó todavía más claro cuando el presidente recordó que, ¿se acuerdan cuando ustedes, cuando se impulsan las reformas electorales que impulsó de alguna manera Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo, fíjate, y por eso luego escuchamos a gente que escucha de oídas, me refiero a Mario Vargas Llosa, que dice, no, el presidente Ernesto Zedillo fue el gran héroe de la democracia en México porque permitió la transición, porque por fin impulsó una legislación electoral que terminaba con el dedazo y daba apertura a nuevos partidos políticos. Claro, lo que nunca se menciona es que esta legislación diseñada y negociada durante la presidencia de Ernesto Zedillo contemplaba un aumento significativo de los presupuestos del instituto y de los partidos políticos. Fue un aumento exorbitante de los presupuestos que se les asignaban a los partidos políticos. Y el presidente evocó cuando al partido donde militaba el presidente le aumentaron en 200, de 2 o 3 millones, a 200 millones de pesos. Y el presidente no quiso aceptar y le dice a Zedillo, ya lo veré a usted cobrando ese cheque. Pues no. Entonces, yo creo que desde ese momento el presidente se dio cuenta del grave error que suponía abrir las compuertas de la financiación pública y privada a los partidos políticos. Y es entonces que desde aquel momento se multiplicaron el nacimiento de estas organizaciones políticas, partidos políticos, nuevos partidos políticos como el Partido Verde, como el Partido Político de la Maestra Gordillo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un negocio redondo. Les iban a entrar fondos del presupuesto, más aparte se podían ellos hacer con financiamiento privado. Todos los estudios, todos los estudios que se hicieron en aquel entonces de expertos señalan que esta decisión multiplicó, multiplicó realmente de forma preocupante la asignación de presupuestos. Algo a lo que desde ese entonces el presidente se oponía. Entonces, por eso insisto, la marcha de este domingo se trata de defender recursos no ideales. Bueno, entonces, fíjate nada más. Ahora resulta, según un estudio que, a ver, déjame ver quién realiza este estudio que está siendo publicado, creo que es de la propia Cámara, es de la subdirección de análisis económico de la Cámara de Diputados. Es un análisis que se está publicando. Fíjate, dice, la reforma electoral permitirá al erario nacional un ahorro de más de 14 mil millones de pesos en los próximos cinco años. Fíjate, 14 mil millones. Lo que decía el presidente, el presupuesto de varias entidades, con esto se cubriría, ¿no? Entonces, yo creo que es fascinante. Entonces, yo creo que desde aquel entonces el presidente, cuando dijo, no, no me parece este modelo de financiamiento, el presidente fue consecuente. Y a mí me encanta esto, porque esto te demuestra, parafraseando a Shakespeare, que en este tema de la negociación que dice, oiga, cierra un poco, ¿no? Dice, no, 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 parafraseando a Shakespeare, en este tipo de negociados, cés o no cés, como decimos en las cantinas de México, parafraseando a Shakespeare. Y el presidente ha dicho, cés o no cés. Primero, los principios. No voy a permitir que en una negociación, en lo oscurito, los partidos políticos que se han convertido en un gran negocio, sigan perviviendo con estos presupuestos tan generosos que necesitamos para resolver otros asuntos, ni tampoco el financiamiento del INE, que da para cenas pantagrónicas, transportes, motos Harley Davidson, supersalarios, seguros médicos. Entonces, yo creo que, insisto una vez más, la marcha del domingo es de tema financiero, de recursos. Y yo recuerdo que en aquel entonces, te estoy hablando de la presidencia, ¿te acuerdas? Cuando Cedillo entra al poder, después que asesinan a Colosio, yo estaba como corresponsal en España. Y a mí me llamaba mucho la atención, en aquel entonces, las crónicas que desde entonces ya mandaba el diario El País, y te hablaban de Ernesto Cedillo como un héroe de la democracia por apuntalar, por impulsar esta reforma. No se metían en el tema del dindo. Solamente, fíjate, ¿sabes cómo le llamaban a esta reforma? Decían que Ernesto Cedillo estaba impulsando la perestroica mexicana, ¿no? Y los españoles estaban, ¡guau! La perestroica mexicana, no, 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 pinches mexicanos, ¿no? No, este, no, ahora sí van a ser realmente demócratas, ¿no? Y por eso personajes como Mario Vargas Llosa se quedó con la impresión de que el señor Cedillo se había convertido realmente en un auténtico héroe de la democracia, porque estaba impulsando la perestroica mexicana. Lo que no dijo era que Ernesto Cedillo inauguró y dio continuidad, perdón, de cálculo de los fondos que tenía que erogar el Estado para financiar a los partidos políticos, ¿no? Era realmente, si tú revisas la fórmula bajo la cual sigue operando eso, realmente es un despropósito. Es dinero tirado a la basura o dinero tirado a las sacas de la corrupción, del buen vivir, de esta partidocracia que nos ha hecho tanto daño. Así es que yo creo que cuando uno, yo en lo personal, cuando escuché a Andrés Manuel López Obrador hablar esta mañana de estos pasajes, sobre todo con Ernesto Cedillo, ¿me acordé? Me acordé, pero claro, el debate de fondo, el debate que casi todo mundo, casi no quiso tocar ni la prensa ni los medios, fue el tema del financiamiento, que le abrió las compuertas y desde ahí se generaron estos conflictos de interés, nunca se fiscalizó bien la fuente alterna de financiamiento privada de la que se abusó. Ahí tenemos el caso del PRI durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Y cuando traspasa el poder, Ernesto Cedillo, que el héroe de la transición, cuando traspasa el poder al presidente Vicente Fox, Vicente Fox, con ese nuevo ley electoral, dijo, no, 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 ahora sí estamos ingresando a una auténtica transición a la democracia, una democracia que se va a caracterizar, no por una cacería de brujas, no, 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 vamos a mirar, no vamos a mirar tanto al pasado como al futuro. Y todos sabemos que Vicente Fox traicionó esta transición, porque fue mero gatopardismo, ¿no? No cambió nada, lo que hizo, llegó con el cuchillo entre los dientes para exterminar medios de comunicación como el Excelsior, que era una cooperativa. Ahorita que estabas pasando el tema de la cooperativa en el Cruz del Sur, yo me acordaba en aquel entonces, cuando Vicente Fox entró con el cuchillo entre los dientes y provocó realmente una crisis que ya se venía lastrando en el Excelsior. Fue una crisis brutal. A mí me dejaron abandonado con toda mi familia en el extranjero, con una deuda exorbitante, no mía, de periódico, y tuve que buscarme la vida. Y este, pero eso te habla de la transición terza de Vicente Fox, de una legislación electoral que convirtió al INE y a los partidos en las cuevas de Alibaba. Así es que toda esta gente que va y te dice, no, 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 es uno de los pilores de la democracia, el INE están mintiendo con todos los dientes, querido Vicente. Así es que ojalá que realmente siga adelante esta reforma electoral. Nos va a hacer bien a todos, créeme, porque esos recursos que actualmente se dilapidan en mantener en parásitos del PAN, del PRI, que no hacen nada, en estos famosos plurinominales que están becados, en este Instituto Nacional Electoral, que insisto, es realmente la cueva de Alibaba, nos va a hacer mucho bien a todos, porque esos recursos se pueden destinar, más de 14 mil millones de pesos en los próximos cinco años, se pueden destinar a otras obras en materia de salud, educación, en fin. Yo creo que estamos ante una propuesta noble de racionalización de recursos, pero como siempre, esta gente que defiende al INE con todo, con todo, porque están a través de los medios de comunicación, intelectuales orgánicos, ellos van a seguir insistiendo, que detrás de esto hay el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador, de consolidar su poder, de convertirse en un tirano, pero no dicen que detrás de todo esto, lo que está en realidad en juego es el dinero, la plata, así de sencillo. Pues nada más para cerrar también sobre eso que estás mencionando, la autoridad moral, querido Jaime, hay que mencionar que Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es autor, junto con Horacio Duarte, de esta iniciativa de reforma electoral, aseguró que en el INE han pasado a ser de incondicionales de los gobiernos a incondicionales de la oposición, y que cada quien se ponga el saco que le quede. Mi querido Jaime, te mando un abrazo, porque no cerramos invitando a la gente para que Amor con Amor se pague y también te apoye en tus trincheras. Muchas gracias, querido Vicente, pues sí, al igual que la gente demuestre este amor a Sin Censura, que también compartan su amor, estamos en la época del poliamor, por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, búsquenos Noto para Cínicos, denle la campanita para que les avise, también síganos a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico, La Jornada. Don Vicente, muchas gracias por todo, como siempre, y nos vemos la próxima semana, amigo. Te mando un abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, querido Jaime. Estamos al pendiente, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, hablando con nosotros sin censura.